Me dijeron de todo, me dijeron marica, me dijeron gay, me dijeron que ya le estaba miedo lo que estaba pasando conmigo, que no era yo hombre. Así que el día de hoy les voy a presentar mi ropa interior, mis calzones, mis truzas, mis tangas, mis suspensorios. Así que si eres de aquella persona que vomita con facilidad, te pido de favor que cierres este video y te vayas. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Mi novio usa truzas, se le ve horrible amiga, yo creo que eso ya no se usa, eso en un hombre se ve muy mal. No hay ninguna excusa, que use boxers buenos, no calzones de las frutas, estos son los que usa mi papá. Y pobrecita de mi mamá, con eso es neta no se te antoja. Se estaba bajando el pantalón y que le veo el calzón. No ma, su truzas me hizo desanimar. Y él me dijo que pasó, son los que me compró mi ama, todavía aguantan, no están tan mal. No tiene calzones, no sirve para nada. En serio, mándalo a la chingada. Floro de lumbra, en serio, qué poca amada. Seguro trae rajas de canela, nela. Ay no, tú tienes razón, usar esos calzones matará la pasión. Yo tuve que decirle y por si se aguitó, pero trae una truce a toda agua del cabrón. Si usas buena ropa interior, les va a entrar depresión, compa. Y nadie se te resistirá. Usa boxers del chingón, pa' que te digan. Ay papá, chiquitito venga, che pa' acá. Ay papá, chiquitito venga, che pa' acá.